El fin de semana, las principales calles de la capital poblana recibieron a turistas de distintos lugares de México y el mundo. Fue un destino que nos llamaba la atención, nunca habíamos venido. Lugares como el Centro Histórico, el Callejón de los Sapos y el Pasaje del Carolino lucieron con la presencia de cientos de familias. Con mi esposa y con mi hijo. A decir de los comerciantes, el que haya mayor afluencia de personas les ha beneficiado en su economía. No trabajábamos ya cerca de un año, entonces ahorita estamos reactivando nuestro comercio, nuestros artesanos están ya ahorita un poquito trabajando mejor. Pues tanto como subir no, pero pues cuando menos ya sacamos para los gastos, que eso es ahorita lo que más nos atrofia. En los distintos puntos turísticos se pueden observar tapetes sanitizantes, gel antibacterial e incluso hay letreros afuera de los establecimientos para que los turistas se sientan seguros. Muy bien, a donde hemos ido sí están los protocolos. Porta gel para que lleguen los visitantes, los turistas a echarse gel. Unos con sombrero, otros con lentes para el sol, en pareja o con toda la familia, fue como disfrutaron de los días santos. Con imágenes de Alejandra Orella y Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.